no ya había una comunicación previa entre ustedes obviamente o no paloma la verdad que no bueno yo conocí a tome con él entró a estas guerras pero no me acercaba el slam del amor con paloma y tome en su primera digamos entrevista como oficial como pareja que son paloma porque lo es oficializado en tu instagram yo lo he visto a ver yo creo que antes que todos somos felices no después las etiquetas creo que las pondrá cada uno pero nosotros somos felices y no nos importa más la etiqueta que le han puesto ustedes a su relación que son estamos bien tranquilos estamos muy tranquilos oye pero sé que me encanta este ambiente romántico pero tenemos un problema cuál es lamento decirles que está que hay alguien aquí facundo te agradezco haber estado aquí en el programa me puedo quedar acá o me tengo que retirar yo me gusta ver la entrevista si Palomita está feliz y Tomito también la puedes ver en tu casa en el televisor bueno paloma que se quede o que se vaya como él quiera está invitado a quedarse si quiere quedarse yo me quedo si yo no hay problema me gusta es bueno saber que es lindo ya no existes bien chicos nos ordenamos por favor porque va a empezar a continuación el slam del amor bueno podemos soltar por favor para poder empezar con este slam del amor lo primero que me atrajo de ti fue Tomi que te atrajo de paloma respondo yo si su energía yo me digo mucho por lo que se siento cuando una persona está cerca de mí y bueno no es noticia que Palomita tiene una energía hermosa y si me causó mucha curiosidad de conocerla no bueno yo quiero ser un poquito más chismosa como surgió en realidad en un momento me sorprendieron en un momento me acuerdo del programa de estas guerras cuando se te acerca no ya había una comunicación previa entre ustedes obviamente o no paloma la verdad que no bueno yo conocí a Tomi cuando él entró a esta guerra pero no me acercaba mucho porque en fin yo yo no podía acercarme porque tenía pareja entonces cuando él vino este año yo ya estaba soltera entonces es como que me acerqué y bromeé con él y no diría mira ahora te puedo seguir ahora como que hice de broma y él empezó a cantar fue presentarse con los chicos dorados y se acercó mucho y yo dije después yo quedé pensando por qué te acercaste tanto a tú le preguntaste sí porque me dio curiosidad también porque uno está aquí en la nada y de repente viene uno y se te acerca así claro fue la misma curiosidad que me dio a mí cuando vi tu reacción en mi historia días antes que yo me presente en esto es guerra entonces después de ver la reacción en la historia y ver cómo se acercó a bromear conmigo sin tener contacto previo porque como dice en el 2021 no nos habíamos hablado mucho así es dije ok podemos jugar y ahí me acerqué a cantar y bueno las cosas fueron así que todo comenzó como jugando a ver otra página del slam es el turno paloma por favor me encanta cuando a mí me encanta cuando me hace cariñito tome la verdad es muy así que es demasiado es demasiado cariñoso y abraza mucho me encanta que cuando yo estoy en la calle me agarre de la mano es una melcocha sí sí me encanta porque le gusta estar abrazadito y bueno eso que vivo con él no no vivía mucho o sea no no sentía yo no yo soy cariñosa pero no tanto pero él es él es él es él es aparentemente muy sexy pero él es más tierno que sexy bueno responde tú también me encanta cuando qué lindo a mí me encanta cuando me mira de verdad yo ya se lo dije varias veces me mira me mira de verdad como nadie nunca me miró se nota su felicidad en los ojos y eso a mí también me hace me pone contento porque ver feliz a la persona que querés obvio y que se note me hace muy feliz si todo eso hubiese hecho siguiente la vida hubiese sido la página 8 del slam página 8 a ver a tu lado me siento tome díselo por favor mirándolo mirándola a los ojos a tu lado me siento a tu lado me siento en paz y creo que es lo mejor que una pareja una compañera te puede dar sentirse en paz es lo mejor me siento libre me siento en paz me siento seguro y nada y es eso es lo que en definitiva busco en alguien paloma tú ay yo también yo contó me estoy contenta porque él me deja ser yo puedo ser yo no no tengo trabas puedo usar la ropa que quiero puedo salir con quien quiera no hay como que está puedo hablar con quien quiera también no hay esa ese cielo y este no es celoso no no es celoso y nos confiamos mucho uno en el otro yo creo que de eso se trata no hubiese pensado eso antes de la página 15 página 15 el slam por favor hoy viernes 14 de julio mirándote los ojos te digo que y en el slam paloma te digo que que le dirías que te quiero muchísimo que estoy muy contenta contigo y que soy muy agradecida a dios porque creo que llegaste a mi vida y el momento perfecto a la felicidad que estamos viviendo el momento que estamos viviendo creo que es al menos para mí también es es único nunca tuve una relación así tan linda tan sana tan libre y nadie me encanta también muy agradecido a la vida por tenerte y la vez y qué bonito cuánto amor se quieren dar un beso hace rato se respira por acá y